Música Amor, mi vida, estoy amando bien Y voy a lograr, para darte mi amor En el mundo despejándote En tus oligas, mi corazón se llena hoy Y ahí no eres la razón De todo lo bendito que hay aquí No habrá fuerza que sea capaz Hoy Dios está contigo para siempre Para amarnos juntos desde mí Amor, mi vida, estoy amándote Amor, mi vida, estoy amándote Y voy a lograr, para darte mi amor A la luz de esperanza, quiero desde siempre, ya no puedo estar aquí sin otro, y quiero todo mi amor, y quiero todo tu amor. Y quiero todo mi amor, y quiero todo tu amor. Y quiero todo mi amor, y quiero todo mi amor, y quiero todo mi amor. A la luz de esperanza, quiero todo mi amor. Y quiero todo mi amor, y quiero todo tu amor. La luz de esperanza, quiero todo mi 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 amor. Esta canción que sigue se llama... La luz de esperanza, ¿verdad?